¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les da dudas a su amigo youtuber, ya saben, LSD. Buena, buena. El tema de que nos compete. En una entrevista que le hacen a Capela, rapero venezolano, le preguntan, oye, ¿qué es un rapé? Si eres verdaderamente rapero, no sé qué. Ah, Bad Bunny, ¿no? Y ahí empieza a decir, no, Bad Bunny no es rapero. Tampoco es rapero residente. Y empieza a decir, un rapero real es, este... Empieza a nombrar varios raperos, este... Profesionales, ¿no? Mero profesionales que ya ganan, este... Por presentación, ¿no? O sea, raperos que ya están construidos, que son profesionales. Empieza a nombrar a 79. Empieza a nombrar a Pervo en Cuarto, de control machete. Empieza a nombrar a Cancerbero, por ejemplo. Empieza a decir, mexicano 777, me parece. Empieza a nombrar varios raperos, que son, este... Que ya están constituidos, profesionales. Y dice, estos son raperos. Y bueno, o sea, ahora sí que... Cada quien, en su punto de vista, como digo, son raperos ya constituidos. Y cada quien tiene derecho a expresar su opinión. En mi caso, bueno, si a mí me preguntaras, ¿quién es un rapero real, no? O para ti, ¿quién es el más rapero? Bueno... Pues yo diría que son los raperos más, este... Más underground, ¿no? O sea, los raperos que realmente hacen la música porque lo sienten, ¿no? Ya no tanto el profesionalismo, ¿no? Que no salen a... A los eventos, o así. O que les paguen por ver. Simplemente lo haces en música porque realmente la sientes. Porque, sí, ese es el verdadero rapero para mí. El verdadero rapero.